Yeah Ja 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 Ese es mi sencillo cabrón Para todos los voceros Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rappeamos o ponemos frente al microfón Somos la nueva escuela La nueva generación Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos desde el corazón Rappeamos o ponemos frente al microfón Somos la nueva escuela La nueva generación La nueva escuela ha llegado Bajando morros cagados Que quieren ser estrellas Y no lo han logrado Para llegar aquí Muchacho pendejo Mucho esfuerzo me costa Dime tú te crees En sí solo eres basura Para mí no intentes compararme Después vendrás de rodillas a rogar Pregunta a mi clan Ellos saben quién es el pan Vaya un cabrón Que se anda pasando de la raya Que con una canción Ese que te callan Vaya Tú te dices ser rapero Con esa pinta de reguetonero Chinga a tu madre La saluda Este perro Que ha bajado desde el cerro Para darte fierro Perro La de la nueva escuela Listo para darte fierro Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos Desde el corazón Rappeamos o ponemos frente al microfón Somos la nueva escuela La nueva generación Somos la nueva escuela Somos real hip hop Todos somos raperos Desde el corazón Rappeamos o ponemos frente al microfón Somos la nueva escuela La nueva generación La nueva escuela Ha llegado Hace su presencia Demostrando que es la real esencia No vengas y pidas tu clemencia Que nosotros aquí no hacemos audiencia Somos raperos de calle Así que usted No batalle hasta canciones Para que usted se calle Diga a su perrita Que ya no la Que aquí está su padre Que ha llegado Cantando Nena Escuela De raperos Desde Venezuela Ya que calle Se desecuenta Que solo cabe En la cela Raperos De la nueva escuela Me viene Respaldando La nueva escuela Tírame pa' verla Tome esta puto Para que usted quiera Dime que vas a hacer conmigo Yo te digo No podrás hacer nada Porque me dicen en falla Mi cabrón perro Que la mera reata Siempre se anda pasando De lanza Party a tu plan Chino hasta el tema De vino que ya no podrán Es el paya G-H-W-G-Record Babay Puto Sígueme Haz lo que tú quieras Perdido Adelante Subtítulos Soy de Neuro